Escúchame, ¿cómo andas desde Guasas por allí? Puf, peor que en la península, dependiendo. Es que me falta una pieza, tío, del cochino. ¿Pero sabes quién sabe de Guasas más que yo? A ver, José. ¿Pero qué se sabe? Si dijo el otro día que hiciera un empalme. ¿No te acuerdas? Yo me lo creo.